Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Oh, na-na-ye, siento tu calor Oh, na-na-ye, dame tu pasión Oh, na-na-ye, eres como el sol Hey, mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chequita, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chequita, siente el ritmo, el ritmo, mi amor Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor, mi amor Nana y él, eres mi amor Nana y él, siento tu calor Nana y él, dame tu pasión Nana y él, eres como el sol Hey mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Mi amor, Nana y él, eres mi amor Oh, Nana y él, siento tu calor Oh, Nana y él, dame tu pasión Oh, Nana y él, eres como el sol Hey mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Oh, Nana y él, eres mi ritmo, 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 mi rit